¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Qué cantidad de aplausos! ¡Ay, sí! Buenas noches. Esta noche es viernes. Están repletos, repletos los estudios de gente como siempre, con todos los viernes. ¡Sí! Buenas noches, chicas, a los chicos, a todos allá. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Pico! ¡Bravo, Pichu! ¡Bravo! ¡Ya haría más lindo, Picos! No me aplauden nunca la vez. Bueno, Eli, tenemos el programa número 3 de Pichu. Llegamos al 3, nadie daba un peso, ni dos pesos por esto. Ni un peso daba. Bueno, lo logramos. Llegamos al 3 por ahora. Número 3. Escúcheme, bueno, tenemos el programa tremendo. ¿Qué tenemos, Pico, para hoy? Cuéntame. Nos fuimos de fiesta, nos fuimos a festejar el cumpleaños de Castro, pero creo que también nos encontramos en México. ¿A quién? Con Joshi Fernández, que no se... ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! ¡Bravo, Joshi! ¡Bravo! ¡Cara diadita más lindo! ¡Bravo, Joshi! ¡Bravo! No solamente estaba Joshi Fernández, sino que estaba Agustín Almirón, en Exvolcán. Un abrazo, saludos. Le mandamos un saludo fuerte. Nosotros fuimos con NOVA. Nosotros fuimos a cubrir el evento. Sí, sí, fuimos con otro contenido, no para Good Show. Exacto, con agencias NOVA de Noticias. Le mando un saludo a Mario. Un fuerte abrazo, Mario. Bueno, y un montón de personajes. Estaba Emilio de Luz Mala. Hubo muchos cachengues. Esa noche fue bastante participante. Después se tuvieron que apagar la cámara, porque en un momento ya chico, la verdad que no daba para revisar. Es verdad. Bueno, no estamos solos, Eli, porque tenemos a nuestros panelistas de lujo. El señor Freddy Sarmiento y Mambro. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los panelistas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Metele onda, che! ¡Metele onda! ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias, chicos. Bravo, bravo para mí también. Gracias. ¿Cómo les va, muchachos? Excelente, Hernán. ¿Cómo andás, Eli? Un gusto, como siempre, estar acá junto a Mambro. Buenas noches. Una genia única diferente. Yo estoy enamorada. Palabra fuerte. Lo vi la semana que viene, la semana pasada. Lo vio la semana que viene. Hace futurología. Lo vi la semana pasada y... ¿Cómo están esta noche de viernes? Este viernes, como siempre, preparándonos para el fin de semana, lo que todos esperamos en la semana, esperamos para salirles colgar y emocionarnos con la vida misma que después retorna al lunes. ¡Pero, Freddy! Le hago una conseja. No tuviera que ir a tomar algo, a algún lado. No era como para recomendarme si quisiera tomar algo en algún lugar. Usted metió el dedo, usted sabía que lo debía meter. Un chongo ahí, por ahí. Usted puede venir, hay muchos lugares en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay un lugar que es ideal, a pasito nomás del obelisco, a dos cuadros de obelisco, te vas al karaoke del centro, ahí podés bailar, cantar, ves a uno de los mejores artistas e imitadores de Luis Miguel Chayán Rodrigo, que se llama Daniel Defare. Sí. ¿Está bueno? Está buenísimo. ¿Pero dónde queda? ¿En qué calle queda? Sí, ¿dónde queda? En la base del 1334. Ah, sí. ¿Y a partir de qué hora puedo estar ahí? A partir de las 10 venís y, por supuesto, conduzco y canto y toco la guitarra yo también. Ah, usted también está ahí, con razón que me estaba pasando. Venís, comés, bebés, lo que vos quieras. Y pasás un momento único junto conmigo y este gran amigo de Daniel Defare. Y están invitados todos, por supuesto. De lujo va a venir Mambrú este sábado y va a venir el Ivette. Usted tiene que venir y seguramente... Y se come bien, ¿no? Porque usted tiene mucha maravilla y pero se morfa bien. Vos no sabés la Zappi que se come ahí, una Zappi que madre santa. Zappi solamente se come. Bueno, se come todo el poco y lo que vos quieras comer. Lo que vos quieras comer también se puede comer en privado. Pero eso es cuestión tuya. Bueno, chicos, yo no los quiero molester. Bueno, vamos al informe. No, ¿qué informe? Vamos a tener que ir a la primera pausa. ¿A dónde, Pico? No hace que ir a la pausa usted, Pico. Cuando volvamos vamos a encontrarnos con un desfile acá organizado por el Ivette. El Ivette, como dice Freddy Sarmiento. Ya me apodo. Ya me apodo. Vamos a ir con ese desfile y tenemos algunas notitas más también por ahí. Así que no te muevas de ahí porque ya volvemos. ¡Chau, pelapo! ¡Chau, pelapo! ¡Ay! Qué difícil es la vida de artista. Bueno, pero lo principal es que quiero mandarles un mensaje para Pico Serrán y Eli B. The Good Show. ¡Muy bien, amigos! ¡Sigan así! Te mando un beso enorme. Besos. De las estrellas. Así que, ¿puedes encontrarlo por acá? ¡Volvemos! ¡Volvemos! Gracias. Muchísimas gracias por los saluditos. Muchísimas gracias. Tantos famosos que siempre nos tienen presentes. Y bueno, y las pulis también, que sin ellas no podríamos vivir. Freddy, yo te voy a invitar. Dale, dime. Te voy a invitar a ver un desfile que... Bueno, viste que ahora el IB está tirando producciones y producciones y producciones. Una cosa de locos, lo del IB, las producciones que hace, los desfiles que arma. Bueno, el de Teatro Corriente hace poquito, que fue espléndido. Descomunal. Descomunal, es la verdad. Salió una noticia ahora hace poquito también. Sí, 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 sí. De ella. Y bueno, ellas ya se están preparando ahí en el estudio mayor del Canal 33. Ya que está ahí, te digo. ¿Podés descargarte la aplicación en cualquiera de las aplicaciones? ¿Cómo se llama? La Play Store. La Play Store te podés cargar. No, es Android y iOS. iOS, o sea, lo que sería para Mac. O sea, un iPhone, si tenés un iPhone, felicitaciones, que es más complicado. Sí, qué suerte que tenés. Qué suerte que tenés. Pero bueno, al margen podés cargarlo de la Play Store y podés, por supuesto, desde ahí ver todo el tiempo, toda la programación de acá de Canal 33. Y si no, no te metés en www.televisión33.com y ahí, bueno, vas a encontrar toda una gran programación excelente. La mejor programación del planeta y de algunos otros planetas aledaños también. Seguramente. Eli, yo no sé si usted está lista por ahí. ¿Está lista por allá? Y acá estoy, Picus, esperando que me dé la nota. Bueno, entonces vamos directamente ya con usted. Vamos con usted y queremos ver ese hermoso desfile que tiene preparado. Sí, bueno, hoy estamos acá, Mambrú, en esta noche tan particular. Hace tanto calor, hoy este viernes. La verdad que sí, que gracias por invitarme a este gran momento con estos grandes modelos, todas diosas. Bueno, veo chicos también, la verdad que es espectacular. Vamos a ver los que nos traen a estas chicas hermosas. ¡Qué noche, Tete! Bueno, sí, bueno, hoy tenemos una noche muy particular porque no va a haber diseñadora. Tenemos modelos que vienen de la escuela Bank Model. Y bueno, nada, ahora vamos a arrancar con las niñas. La primer niña es Bianca Espíndola, por favor. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hermosa! ¡Qué belleza ese vestido, por Dios! Hermoso rulo. Aparte. Muy bonita. Muy bonita. Seguimos con Yara. ¡Bravo! ¡Belleza ese conjunto de Yara! Viste un vestido de noche, negro. Con ese calor viene bien, ¿o no? ¿Qué piensas? Muy justificado, sí, muy lindo vestido. Lástima que yo no me lo puedo poner. No es tramo, o sea, ninguna de las dos, ¿eh? Ya estamos grandes. Bueno, ahora vamos también con Micaela. ¡Bravo, Micaela! ¡Qué modelo, Tete! ¡Qué modelo! Tiene un vestido muy particular. Hermosa, hermosa como siempre. Un bote divino para la noche, la verdad que es muy lindo. Y vamos con el niño, con el hombrecito de la casa. Hoy nos crujita Brian. ¡Bravo! ¡Bravo, Brian! ¡Qué facha! ¡Qué facha! ¡Dios de chico, Dios mío! Bueno, y ahora, Mambrú, vamos a hablar un poco con ellos. Vamos a hablar un poquito con ellos. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Usted, Pico, qué piensa allá? Que está muy lejos. Hoy me siento media rara. A mí ya me está costando un poco pensar, porque por tantas bellezas, ¿no? Que estamos viendo. Igual tenga ojo, o sea, cosa que no se vaya a equivocar, ¿eh? Bueno, guarda, no olvidemos el... Defiéndame, Freddy. No, pero uno tiene los ojos para mirar y la belleza. La verdad que me siento Jordano y Tete. Yo diría que al revés, Tete y Jordano. No, no, no. Es otro tema ese. Nada, estamos muy felices. La verdad que felices de estar viviendo este momento que es único en la televisión argentina. Bueno, vamos con otra cosa. Acá vamos. Vamos a preguntarle. Hola, ¿cómo estás, Braille? ¿Y vos? ¿Hace cuánto se te ocurrió este tema del modelaje? Un año y tres meses. ¿Y te gusta lo que haces? Sí. Me siento bien. Digo, mímica. Bueno, tus redes sociales. Si te queremos ver, te queremos encontrar, o alguna ahí diseñadora quisiera buscarte, ¿dónde te puede encontrar? El y en bajo, Brian, junto con el 47, ahí. ¡Genio! Bueno, buenísimo. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Braille. Excelente, excelente. Hoy es su debut acá en la tele. O sea, ya estuvo en otros lugares, pero hace muy poquito que está en la tele. ¿Nervioso? Sí, claro. Yo me voy a poner de aquí al lado, Mambri. Usted se queda, venga para acá, y usted le va haciendo alguna pregunta también acá a la muchacha. Bueno. Esa es Yara. Decime, cuéntame, Yara, ¿hace cuánto que comenzaste con este modelaje? ¿De qué edad? Y bueno, ¿hace cuánto que estás modelando? Empecé el año pasado. ¿Año? Pero empecé porque es algo que quiero desde... Muy bien. ¿Pero ese año tenés? ¡Pah! Yo te daba... ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, Yara! ¡Qué belleza! ¡Moderé de vuelta, Yara! ¡Moderé de vuelta, por favor! A ver, ¡modéle, por favor! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Yara! ¡Una cintura para moverse! No, terrible. Hermosa, hermosa Yara. Decime, ¿cuál son tus proyectos futuros? Sí, planeo ser modelo fotográfica. Lo tenés bien claro, por lo que veo. Es algo que planeo, o sea, desde que empecé el modelaje, quiero ser modelo fotográfica. Me destaque más en eso. Sí, vos empezaste a los 13, pero lo planeás desde que, ¿hace cuánto? ¿De que eras niña, nena, nena, chiquitita, así, muy chiquita? O sea, ¿te ocurrió un día decir, tengo ganas de modelar y voy a hacer esto? No, es algo que me llamó la atención desde mi chiquita y tuve la oportunidad de empezar el año pasado con 12 años. Qué bueno, bueno, bien ahí, vamos a seguir adelante, entonces. Qué bueno, qué bueno. Realmente, seguir luchando por tus sueños y nunca los dejes. Así que dale, dale para adelante. Bravo, 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 bravo. Bien, Mamblu. Bueno, ahora seguimos con Yara. Yara, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Contanos de dónde venís vos. Muy lejos. Vengo por Lomas del Mirador, cerca de Mataderos, como para que subí. Y, ¿dónde estudiás modelaje? Yo ya me recibí de modelo, pero estudié en la Uriah Model. Se nota, se nota como modela, se nota. A ver, Yara, danos una vueltita acá. Vamos, vamos otra vueltita. Vamos otra vez. ¡Hermosa! Vamos, aplausos, chicos, ahí atrás. ¡Mendia! ¡Mendia! Aplaudan a las modelos, pobrecita. Se nota los profesionales. Van acá paradas, pobrecita. Lo profesional que es. Aparte son todos profesionales, la verdad que reviento. Excelente, excelente. ¿Cuántos años la niña? Perdón que pregunte, no me interesa. ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Cuántos años tenés? Actualmente tengo 18, ahora el 16 de junio cumplo los 19. Ya es mayor de edad. Es mayor de edad, pero usted está muy grande, Freddy. Usted está muy grande. No, no. Podría ser el abuelo, digo. ¡Vamos, Freddy! Vamos, Freddy. El tío podría ser como el abuelo. El tío le encantaría, pero no. No, no, con cariño. Yo tengo una hija de su edad, así que... Por eso, no, no, no. Por eso, lo veo como una hija. Bueno, y ahora, ¿qué proyectos tenés de acá al futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Me encantaría un montón de cosas relacionadas con el modelaje. Principalmente viajar, ir a otros países, hacer desfiles grandes, seminar, París, evolucionar en la industria de la moda. Pero, bueno, eso lo vamos a ir viendo en el futuro. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu modelo preferida, referente tuya? ¿Cuál es tu modelo a seguir, digamos, a querer ser ella? Tengo una que no es en sí modelo, porque también es modelo y es actriz, que se llama Anya Taylor-Joy, que también es argentina. Me encanta todo de ella, como modela, como se muestra en la cámara, y me encantaría poder llegar, aunque sea a los talones de ella, que ya es mucho decir. ¡Los talones de Taylor! ¡Vamos! ¡Vamos, un saludo! ¡Bravo, bravo! ¿Mambru, quiere hacer alguna pregunta? ¿Se quedó con alguna pregunta usted para acá? No, la chica, ¿hace cuánto que vos empezaste con el asunto de la unidad? Ella se llama Micaela. Vamos a presentarla. ¡Lapadop! Muy bonita. ¿Cómo va? Buenas noches. Ahora sí. Muy bonita, Micaela. Decime. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Yo arranqué de los 18 con Francis Lescano. Desfilé por primera vez en La Plata. Y volví, lo dejé cuando fui mamá, y volví a retomar ahora con 27 años, hará un año. No, pero re bien. Y acá estamos. Nunca es tarde para volver a empezar. Obvio, no, no. Siempre hay que seguir para adelante. Siempre hay que volver y luchar por tus sueños. Siempre. Muy bien, muy bien. Siempre hay que luchar y nunca deje de luchar. Eso sí, de una. ¡Más complicada que sea la vida! ¡Aplu! ¡Nunca deje de luchar! Una vueltita, por favor, Mica. A ver si... Ahí estamos. Es un vestido re lindo de noche. A mí me encantaría ponérmelo en alguna oportunidad. Sigo, 5 kilos menos me lo pongo, ¿eh? Bueno, Mambrú, no sé, ¿le queda alguna pregunta para hacer? La verdad que me encantó. Chicos, la verdad que son unos genios. Gracias por venir y aguantarse el calor. Los mosquitos, porque les cuento. Muy serio los mosquitos. Acá hace mucho calor y hay muchos mosquitos afuera. No saben, nos comieron. Prácticamente me siento violada. ¡Guau! ¡No violaron! ¡Fuertes declaraciones del IBE! Fuimos violadas, una denuncia. Fuimos violadas por los mosquitos. Y no sabía qué mosquitos. Bueno, por lo menos algo. Con esto nos vamos a la pausa. Por favor. Nos vamos a la pausa. Y ya volvemos. ¡Fuertes, mamá! ¡Bravo! Cris Castro en su cumpleaños número 46. ¿Cómo le va, Cris? ¿Cómo está? La verdad es muy contento. Gracias por venir. Gracias para vos, a toda la gente de NOVA. Venir hoy a mi cumpleaños. Para mí es un honor y aparte que son amigos y la verdad me siento cómodo cada vez que vienen. Me acompañan en toda mi carrera de hace muchos años. Hoy en una gran fiesta con un montón de gente amiga que hoy está presente. Para disfrutar, para pasarla bien. Vamos a hacer un desfile. Cantan amigos, limusina, un poco de brillo y un poco de música y baile, ¿no? Para disfrutar. Vamos por acá, vamos. Vamos a meternos dentro de la fiesta. Bueno, y estamos con el único e indiscutible Emilio de Luz Mala. ¿Cómo va, Emilio? Bien, bueno. Acompañando... Buenas noches para todos. Un saludo para toda la gente linda. Acompañando al amigo Cris. Está cumpliendo años. Me invitó y bueno, nada, queríamos salir un poco y nada, en la lucha como siempre, haciendo cosas. El mejor imitador del país, cantante, productor, es absolutamente conductor también y animador, el señor Daniel Cardoso. ¿Cómo le va? Daniel, ¿cómo estás? Bien, excelente noche. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Cris Castro, 46 años, viviéndolo en Inc. A full, con muchos amigos. Bueno, hoy estamos con la de Agustina Almirón. Seguimos en el cumpleaños de Cris Castro, que es su cumpleaños número 46. ¿Cómo está, Agustina Almirón? ¿Qué hacéis querido? Un gusto. Acá la noche hermosa en Inc. de Palermo, el cumple de Cris. Muy contento. Bien, bueno, con proyectos nuevos. Siempre, por suerte, un 20-24 con mucho trabajo, temas nuevos, videoclip nuevos, un programa nuevo con una cantante muy conocida. Y muy contento, la verdad, que es un 20-24 muy positivo. Él es Josie Fernández, que es director, productor, cantante. Lo son todos, Josie. Cabo, todos, todos. Acá en la noche, increíble, en Inc. con amigos, el cumpleaños de Cris, Agustina Almirón, Rey Combo. Ustedes también que no sabían que iban a estar. Qué sorpresa, increíble. Good show ahí, por Televisión 33. Explotando, explotando la plataforma. ¿Cómo viene creciendo el Canal 33? Sí, viene bien. Por suerte, hay muchos programas que se sumaron este año. Ahora en marzo que van a arrancar más programas. Así que no, contento, contento a full, a pleno, a pleno. ¿Cómo estás, Esthercita? La verdad que muy bien, gracias por la nota. Estoy muy contenta. Ya se me puede notar que estoy toda transpirada. Pero bueno, estamos aquí en el cumpleaños de Cris Castro. Hubo desfiles, hubo cantantes, hay buenas energías. ¿Cómo le estás pasando vos en lo particular? Bueno, la verdad que sí que hubo de todo. Hubo desfiles, con lindas chicas, baile. Y bueno, ya comí motorta, así que estoy re bien, de maravilla. Maestro de los maestros, maestro de la fotografía, el señor Carlos Démona. Fotógrafo del diario Popular. ¿Cómo le va? Soy más que maestro. Ahora vamos, pasándola bien acá con mi amigo Cris Castro. Que yo salí demasiado en la noche, ahora no estoy haciendo mucha noche. Pero hoy por él lo hice. Igual mucha no me cuesta, pero divirtiéndome un rato con mi amigo. Disfrutando el cumpleaños número 46 de Cris Castro. Igual no parece, parece 24. Lo dice porque no quiere. No, no, todos acá dicen lo mismo. Algo está pasando. Él rejuvenece. Él nos suma, resta. Él va para atrás. Todos nos dicen lo mismo, que es un muy buen tipo. Muy buena persona. ¿Qué pasó ahí con Mario? Los saluda. Ven y llumate, llumate. Ahí viene. Bueno. Me obligó a hacer la nota con el pánico escénico que yo tengo para hacer nota. Pero bueno, ya me relajé y puedo hablar. Mario Casalongne, director. Nuestro jefe. También. ¿Cómo la venís pasando, Mario? Hermoso, hermoso. En el cumpleaños acá de Cris Castro, un gran amigo, en compañía de Carlos Démona, que ha fotografiado las mujeres más lindas de la Argentina. A ver, te lo entiendo a una. El primero que arrancó sacando fotos para el Diario Popular fue Chochó Santoro de La Plata. Chochó Santoro. Y después siguió Carlitos Démona, con el legado de Chochó Santoro. Esos ojos han visto las mujeres más lindas de la República Argentina. Es una eminencia la fotografía. Totalmente, totalmente. Dios, Dios ha sido generoso con él. Mirá todo el pelo que le dio a él y a mí nada, mirá. Bueno, yo voy por tu camino también. A ver, exactamente. Ahí está una, una de las chicas más famosas que fotografiaste. No, no todas. Para mí todas, las que pasan por el estudio son todas a hacer fotos. Pero, la que más, a ver, la que más te gratificó en tu carrera. No, pará, pará. Voy a hacer un honor a alguien que ya no está, Natasha High. Me divirtió mucho. Con Natasha, me divirtió, me divirtió hacer fotos con Natasha. Bueno, han pasado varias horas ya de cachengue. ¿Qué fiesta, desfile, actrices, actores, cantantes, productores de todo en tu fiesta? De todo. Vinieron un montón de amigos. La gente de Popular, ahí está Carlitos de Mona. Un montón de amigos que estuvieron llegando poco a poco a la fiesta. Y sigue, y sigue y no para. Parece que esto empieza hasta el amanecer, ¿no? ¿Cómo termina este cumpleaños? La verdad es, uno sabe cómo comienza. Pero, ¿cómo termina todavía ese medio, como para decirlo, impredecible? Y, bueno, Cris es impredecible. Mire, nunca se sabe qué puede pasar en una fiesta de la que hacemos, ¿no? O sea, siempre, obviamente, ¿no? Pasándola bien, disfrutando, sanamente. Pero, nunca se sabe qué puede terminar. Ojo, puede terminar todo bailando, descontroladamente, capaz de arriba de las tarivas, ¿no? Nunca se sabe. A mí, es muy posible, es muy posible. Es muy posible. Bueno, impresionante la fiesta que vivimos el otro día con Cris Castro. Impresionante. Yo sí, también, José Fernández, Agustina Almirón, Emilio Luz Mala. No me quiero olvidar de nadie, pero no me podría acordar de todo, porque eran una banda. El cumpleaños se pasó. Tomamos un poco de champagne, comimos torta. La verdad que la pasamos espectacular. Hay que lo vieron también, Pico. Hay que lo vieron a usted, como estaba. Porque estaba fenomenal, como siempre, fenomenal. Mambrú no pudo ir, porque no pudo llegar, tuvo un problemita, ¿no? Se le rompió, se le pinchó la rueda al tren. Ah, pasa eso. Así que una vez... Pasa eso, pasa. Me pasó una vez, yo laburé una fábrica de metalúrgica, llegué cinco minutos tarde, ¿qué se me ocurrió decirle al dueño? Se me pinchó la rueda de... ¿Y no se le pinchó nada más? No, ¿qué me dijo? Subió a la oficina y me fletaron. ¿Se echaron? No es para mí, sí, no es para mí. Yo, yo, que a mí me invitaron, me invitó la producción, no pude ir porque, bueno, en otros asuntos me han... Usted es una persona muy importante, por lo que veo. No, 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 la palabra importante es muy fuerte. No es eso, es que en cada fiesta que hay, el tipo está ahí, claro. Pero aparte es como una cosa... Y vos sabés que después de ver este informe, sinceramente, estoy bastante arrepentido porque veo, no solamente lo que la pasaron con estos grandes artistas, sino todos los que comieron, bueno, lo cual y bebieron. No, la torta estuvo muy rica. Pero bueno, un saludito a Agustín Almirón, que es amigo también, y a toda la gente, a Cristian, por supuesto, que ha sido una gran compañía, le mandamos un saludo desde acá y la verdad que fue espectacular, Picus. La verdad, la verdad que sí, yo la pasé desde 10. Ahora, ¿sabés lo que pasó? El otro día, hace unos días atrás, me hicieron una nota y me la convirtieron en un meme. ¿En serio, Picus? Que la nota me la hizo Freddy Sarmiento. ¿Yo te hice una nota? Me la hizo Freddy Sarmiento. ¿Cuándo pasó eso? Pasó hace unos días atrás. ¿Pero dónde estaba yo? ¿Usted se fue para...? No, no, no tengo la menor idea. Bueno, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Vamos. Y estamos acá, estamos acá con un conductor y cantante. Yo no lo sabía, un excelente cantante. ¿Cómo se sintió en el escenario, Picus? La verdad que es muy extraño, gracias Freddy, muy extraño. Extraño porque hace muchos años que no hago esto y bueno, para mí es una cosa como de otro mundo ahora. ¿Qué mamada? Bueno, pero maravilloso el canto, la forma de moverse. Ya no puedo seguir viendo eso. La expresividad yo no lo tenía. Cantando, la verdad, no solamente te felicito, sino queremos que se repita. Yo creo que debe haber una carrera de Picus cantando. Esta cosa es real, hijo. Sí, soy un maestro, no lo puedo negar. Eres un grandísimo estúpido. Es innegable que soy un maestro y como siempre, presentando... Mira, si no nos queremos nosotros mismos... ¿Quién nos va a querer? No, no quiere nadie. Esto ya no es divertido, es triste. Eso no me lo esperaba. Es impresionante el tema que eligió, que yo vi, que miraba con mucho cariño a una persona ahí en... Yo estoy muy enamorado, lo tengo que decir. Estoy muy enamorado hace muchos años. Y que bueno, debe estar ahí en casa mirándome ahora en este momento. Le mandamos un beso grande a su señora. Mamita, estoy llegando. ¡Corre, perra, corre! Está llegando, pero bueno, no importa. Si es que Freddy me deja, llega. Vamos a tratar que pueda llegar. Y por supuesto, ahorita nota para el Good Show, que no se la tiene que perder los viernes, con acá el conductor y cantante. Los viernes a las 22 no te podés perder el Good Show. O sea, no te lo podés perder. Ah, caray. Eso sí me interesa. No hay nada mejor que hacer el viernes que arrancar el fin de semana con... ¡Good Show! ¡Adoro los finales felices! Volvimos, volvimos, volvimos. Qué nota fea, Freddy, que me hiciste. Me encantó. Bueno, Piku, llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa y que vamos a tener el honor... No me diga. ...el honor de tenerla cantando para nosotros a Mambrú, que nos vas a cantar. ¿Qué canción, Mambrú? Rock and roll y fiebre. Rock and roll y fiebre. Muy bien, vamos a escucharla. Qué buen tema. A ver, vamos a bailar. Vamos, yo sí. Palmas todo el mundo, vamos. Palmas, palmas. Vamos a dar las palmas. Dale, Kukurucha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya va a amanecer, escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en la cintura para sentir su sudor. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Van de la mano. Van de la mano los dos. ¡Aplausos! La gente acercó, empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj y sube la temperatura. Todos se preparan, esta noche hay rock. Y dice, rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Van de la mano. Van de la mano los dos. ¡Brrrr! ¡Brrrr! Rock'n'roll y fiebre, van de la mano los dos Rock'n'roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos Rock'n'roll y fiebre, van de la mano los dos Rock'n'roll y fiebre Que alegría, que alegría Olé, olé, olábamos la cosa todavía Estas para ganar Que alegría, que alegría Olé, olé, olábamos la cosa todavía Estas para ganar Con esa pilca nueva Estás súper pintón Perfume de primera Zapatos de salón Con semejante pacha Tenés todo a favor Anda apilando el hacha Estás en ganador Que alegría, que alegría Olé, olé, olábamos la cosa todavía Estas para ganar Que alegría, que alegría Olé, olé, olábamos la cosa todavía Estas para ganar Mándate de elefante Hoy no tenés rival